Bueno, básicamente Troy se une a esta iniciativa, a esta primera carrera acá en Panamá Pacífico, el Sunset Pacific, porque de verdad que es una innovación diferente en lo que es carreras en Panamá, también obviamente por la parte de responsabilidad social, el aporte que se hace al atleto de 30, es sumamente importante, así que bueno, para Troy es un honor formar parte de la organización de todo esto y de este evento que estamos seguro que será un evento obligado dentro del calendario Ronin, durante cada año aquí en Panamá, así que la verdad que es un gusto.